Me haces lumbre Me haces lumbre Me haces lumbre como de costumbre Me plasmo y me elevo en ti Me hago arena, se secan las penas Al fin soltamos el sufrir Vuelvo aliento todo lo que siento Para secretos bailar Entro al viento y todo lo desmiento Te abrazo con la verdad Me haces lumbre Como de costumbre Me haces lumbre Me haces lumbre Como de costumbre Me haces lumbre Cual fogata y hablo con las altas Cada que tocas mi piel Me envenena el fuego en tus caderas Me quemo y se siente bien Tú caminas todas mis esquinas Transformas la realidad Transformas la realidad Tapa a la realidad Solo hay Table Toma que la verdad Tapa a la realidad Motor Más Suben Dos Más Más Que Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video